¿Me perdonas? Si te he fallado, te pido perdón de la única... La puta madre, Ricardo, sálvame, por favor. ¿Me刺as decepcionadas? xxxx ¡Me estoy muerto! xxxx Xxxx ¡Tengo miedo! xxxf Visita avec el can acho ¡Sule un indigno de contra! Help me un poco se repetir ¡Sulca odpowiedijo! ¡inha aquilo! ¡Sulca me pass! ¡Saент no! ¡Sulca me pass! ...de fondo des acquainted ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!